David y su hermano Santiago reparten sus aproximadamente 80 hectáreas de almendro entre Valdealgorfa y otros términos cercanos. Acaban de comenzar la recolección y están comprobando los efectos de la sequía. La almendra es un fruto, al fin y al cabo, necesita agua para su buen desarrollo, para un buen desarrollo final. Al haber sequía y no desarrollarse bien, lo que está pasando es que el rendimiento de la cáscara pepita está bajando, está bajando con la consecuente pérdida de producción. Además de la producción, la sequía también se deja notar en el calibre de la almendra. La almendra está siendo más pequeña y luego cuando se chafa la almendra, sí que ves que está un poco más arrugada, no está una almendra lisa en la mayoría de los casos. Una vez iniciada la recolección, especialmente en los árboles de regadío, la previsión, estimada para todo Aragón, ha variado. La producción a nivel de Aragón, a nivel general, era de alrededor de 22.000 toneladas de almendra en pepita. Lo que pasa es que ya hemos hecho una estimación a la baja, la ha bajado unas 4.000 toneladas. Estamos diciendo que posiblemente nos quedemos como máximo alrededor de 18.000 toneladas en Aragón. A pesar de los cambios, hay algo que no se altera. De cara al sabor no, de cara al sabor no hay ningún tipo de problema. Lo que pasa es que tendría que tener un poco más de peso la almendra. ¡Gracias! ¡Gracias!